Bueno, seguimos en Chavamés Sin Fronteras y estamos en el momento de estar con Blan Martínez Riela Grupo Bueno, nuevamente acá en este lugar por tercera vez en el año, ya terminando este 2012, el 2013 que ha sido espectacular para ustedes, con difusión a través de la radio, a través de internet, a través de los grandes festivales y bueno, seguramente esperando un brillante fin de año Sí, sí, así es, y bueno, agradecido con toda la gente que hemos podido trabajar y con ustedes inclusive también que nos han apoyado, brindándonos el espacio para poder mostrar lo que hacemos Sí, ahora nos vamos al interior, nos va a la gira de verano y seguramente en febrero, marzo vamos a empezar a hacer presentaciones acá Tenemos pensado hacer un disco nuevo para el año que viene, si Dios quiere y después vamos reeditando la discografía de mi viejo, la nuestra también un poco, la de antes, la vieja nuestra Así que, contento, contento con mucho proyecto a futuro, ¿no? Acuantablemente, ¿qué discos están trabajando? O sea, ¿qué discos están difundiendo en los medios? Sí, nos estamos presentando Obras Cumbres 2, que ahí la gente ya lo conoce la mayoría y va bien el disco, la verdad que vendió mucho y estamos muy contentos nosotros y la compañía decoráfica que lo editó también, que es la que produce Y contamos a la gente también, ¿qué día y a qué hora te puede escuchar y por qué radio? Ah, sí, estoy en la FM La Tecno, una FM que pertenece a la facultad, a la UTN de todo el país Estoy los sábados de 8 a 10 en www.fmlatecno.com.ar, 88.3 Así que ahí estoy con un programa que se llama Región Litoral Y a partir del año que viene, aparte de eso, voy a tener de 7 a 8 un espacio para pasar música nacional mezclado, folclores, con todos los géneros y chamamé inclusive también Bueno, Blas, te dejamos un poquito, terminamos el año de la mejor manera Feliz año nuevo para vos, felices fiestas y bueno, seguramente éxitos para el comienzo del próximo año Bueno, igualmente para ustedes lo mejor y el cariño aparte de todos mis compañeros y de toda la gente de Chavo Mesera también